Bien, estamos con Antero Flores Araos, fundador del Partido Orden, pero sobre todo ex ministro de defensa, con quien vamos a hablar del tema este de los sueldos de los militares y policías, que es una discusión complicada, con amenaza de paro y todo, de parte de los policías, para el 5 de abril, sin automáticamente el 5 de abril, cosa que sorprende. Bueno, pero Antero Flores Araos tiene una propuesta además al respecto. Antero, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Antes de la propuesta específica, alguna información que tengo acá. Un general de división gana 7.945 soles, pero en realidad, de remuneración propiamente dicha, son 2.439. Chofer y mayordomo, 1.450. El chofer y mayordomo no se puede monetizar, o sí se puede monetizar, entonces habría que reemplazar. Combustible, 4.000, el monto más alto es de combustible, 4.056 soles. Ahora, ¿qué hace con tanto combustible? Me imagino que lo vende, es absurdo, ¿por qué no se monetiza, por qué no se le da dinero, simplemente en lugar de ese... Jaime, hubo ese sistema, en el cual recibías un sueldo y recibías vales de gasolina, y llegaste a tener en planillas 29 conceptos, y le llamaban a todos los complementarios la chiquita. Todo eso se acabó. Hoy día, en el alcance remuneracional, llámeles como quieras, las cantidades que figuran en este aviso publicado en algunos diarios por el Ejecutivo, que transcribe la observación a la ley aprobada en el Congreso, son ciertos. O sea, que se le llama, digamos, mayordomo, pero en realidad es dinero. Ya hoy día, gasolina y todas esas cosas, como te digo, se ordenó, eran 29 conceptos diferentes. Todo eso se acabó. Bueno, comenzó con una comisión que dispuso el exministro y el embajador Wagner, lo seguimos nosotros, lo reestudiamos, lo hicimos ver... Eso es un avance, entonces. Pero por supuesto. Ah, bueno, yo pensé... Lo hicimos ver por una serie de expertos, integramos todo en un alcance retributivo, ya no hay todas esas partiditas, ya no hay los 29 conceptos, y hoy día lo importante es lo que te llevas, contante y sonante, al bolsillo. De acuerdo. Ahora, hay un salto de, digamos, el general gana 7.900, el general del coronel 6.400, 6.500, 6.400, pero del coronel al teniente coronel hay una caída abrupta. El teniente coronel gana 2.782, y bueno, finalmente un capitán, por ejemplo, gana 1.800, un teniente 1.444, un alférez 1.300, esos son oficiales, ¿no? 1.300, digamos, hay... La brecha entre comandante y coronel es abusiva, es absurda, es inequitativa. En consecuencia, eso tiene que variar. Y por lo tanto, hay que ver primeramente y con urgencia lo que es de comandante para abajo, que relativamente está muy bajo. ¿Cómo puedes mantener y que no se te vayan, que no piden su pase a disponibilidad o al retiro, gente que son comandantes, que te están manejando un MIG, un Sukhoi, un Mirage, que valen 30, 40 millones de dólares y que ganan esas cantidades absurdas que tú has dicho? Te están manejando una o dos personas a veces algo que cuesta muchísimo más que grandes fábricas. Es totalmente inequitativo. Y en consecuencia, cuando ven y comparan qué es lo que gana un piloto o un copiloto o un ingeniero de vuelo de una aviación comercial, que se los lleva en cantidades, entonces ven realmente la cosa tan injusta que es. ¿Y cuál sería la propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Lo que se propuso, y se propuso ante el silencio del sector de economía y finanzas, es hacerlo en cinco tramos, ni siquiera anual. Los tramos podían ser más distanciados, pero resolver este problema tan inequitativo... Eso es lo que iba a costar, lo que costaría 5.600 millones de soles, luego determinado el proceso. Nadie lo ha pedido que sea de golpe, en cinco tramos que pueden ser anuales, uno cada dos años o cada tres, pero tramos. Claro, podría ser, digamos, en 15 años. Que sea viable, ponte en 10, en 8, en fin, lo que fuera pertinente, porque las remuneraciones, no nos olvidemos, es un poco con el criterio de los alimentos. Entonces, ¿cómo se fija el juez el alimento? De acuerdo a las necesidades de quien lo requiere y de acuerdo a las posibilidades que debe darlo. En consecuencia, hay que mirar las dos cosas. Eso debería poder elaborarse una fórmula que se acelere o desacelere este cronograma, digamos, en función del crecimiento de la economía. Si la economía está creciendo a 10%, entonces se puede hacer, pues, no en 15 años, sino en menos tiempo. Pues, claro. Y así, sencillamente, esto obligaría a todo el mundo a estar detrás del crecimiento de la economía. Pero, por supuesto, y tienes que hacerlo, además, hoy día se habla de premios. Oye, pero el premio es una cuestión excepcional. Primero tienes que ver y hablemos las cosas claras, el bitute. Es gente que necesita mantener familias, tener hijos en los colegios, en las universidades. Y es gente, además, que no tiene horario, que en cualquier momento te destacan. Ya no estás en la capital, puedes estar en provincia. Cambias después a otra provincia. Tienes que tener, por ejemplo, cuestiones diferenciales para quienes están, por ejemplo, en el BRAE. No en posibilidad de ir, que eso es otra cosa que no está bien todavía regimentada. Pero a los que están ya en las zonas calientes, tienen que tener otros beneficios adicionales. En consecuencia, hay que ver la sábana según los grados, porque es un sistema jerárquico más. Esta teoría que ha planteado el presidente de hacerlo en función de méritos, comenzando por los viciados o por las viudas de los que han muerto y subiendo así poco a poco en función de méritos. Ya los tienes, tan prueba que es el sistema jerárquico de ascensos. En los ascensos también se ven los méritos. Pueden haber premios excepcionales por acciones distinguidas, etcétera. No solamente la medalla, que es un honor. También puede haber una retribución adicional, como un premio pecuniario. Pero tiene que verse también lo de la sábana, porque esta gente requiere. Y cuando de repente ven esta misma gente, que tiene necesidades, que se rompe por el país, y de repente ven que en el Congreso se ha hecho una recategorización o lo que sea, y una secretaria recibe... Gana 7 mil soles.